El expresidente de la UIA se enojó por las preguntas a la salida de tribunales, mira el vídeo. El expresidente de la Unión Industrial Argentina, UAI, Juan Carlos Lascurein protagonizó un escándalo a la salida de los tribunales de Comodoro Pi, enojado por las consultas de los periodistas acerca de su declaración en la causa de los cuadernos de las COIMAS, el empresario insultó y hasta le pegó una patada a un camarógrafo. El episodio ocurrió este jueves, minutos antes del mediodía, cuando Lascurein terminó de declarar ante el juez Claudio Bonadio. A la salida de los tribunales, un grupo de periodistas rodeó al ex jefe de la UIA, quien mostró su evidente molestia ante las preguntas sobre su responsabilidad en la causa que destapó el chofer Oscar Centeno. Mientras intentaba abrirse camino hacia su auto, Lascurein empezó a dar empujones y luego le pegó una patada en la cola al camarógrafo de la señal C5N. Tras unos segundos de tensión, el empresario se frenó y dio unas breves declaraciones. Estamos en un proceso difícil, falleció mi suegra a la madrugada, entonces, chicos, ustedes sepan comprender. Me preguntaron si me arrepentí, dije que no. Declaré, declaré, y negué los cargos. Segundos después, el ex titular la UIA volvió a enojarse con una pregunta sobre si conoce al ex ministro de planificación, Julio De Vido, se subió a su auto y se fue. Clarín.com fuente, CLARIN